Galletas de avena al estilo Subway Para estas galletas necesitaremos 225 gramos de mantequilla 200 gramos de azúcar morena 115 gramos de azúcar blanca 2 huevos 1 cucharadita de esencia de vainilla 170 gramos de harina de trigo 1 cucharadita de bicarbonato 1 de canela y 1 de clavos molidos 1 cuarto de cucharadita de sal 250 gramos de harina de avena y 150 gramos de pasas Lo primero que vamos a mezclar es la azúcar morena con la azúcar blanca y la mantequilla Luego añadiremos los huevos y la vainilla En otro recipiente combinaremos la harina el bicarbonato, la canela y los clavos para luego incorporarlo poco a poco a la otra mezcla Luego añadiremos la harina de avena y la mezclaremos hasta que la masa se vuelva homogénea y por último agregamos las pasas Para hornearlas vamos a poner una hoja de papel parafinado en la bandeja para que no se peguen las galletas Luego pondremos la masa en nuestra bandeja a modo de pelotitas aunque este paso es un poquito complicado porque la masa es pegajosa Mete tu bandeja de galletas en tu horno a 190 grados por 15 minutos Sabrás que están listas cuando los bordes de la galleta estén doraditos Cuando se enfríen un poco sácalas con una espátula con cuidado para que no se partan Y ahora sí, están listos para comer Si te gustó este video dale like compártelo con todos tus amigos y no se te olvide suscribirte a mi canal